Doctora, Marcelo anunció que se queda en Morena, menciona que es la segunda fuerza política de Morena, ¿usted qué opina? Bueno, no puede ser la segunda fuerza, ni la tercera fuerza, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza. Entonces, qué bueno que él decidió quedarse en Morena, pero fíjense, cuando se creó Morena, en los estatutos de Morena quedó muy claro, porque además veníamos de otro partido, yo nunca fui, siempre fui militante de base del otro partido, nunca participé más del PRD, ahí pues había corrientes políticas y eso hizo mucho daño desde nuestra perspectiva. Entonces, cuando se crea Morena hay unos estatutos que dicen que la filiación es individual y directamente dice que no puede haber corrientes. Entonces, es importante que todos, y más ahora que inicia la pre-campaña y la campaña electoral, y que viene el 2024, que todos estemos unidos porque representamos un proyecto de nación. Y algo muy importante es que la Comisión de Honestidad y Justicia entregó una carta, y en esa carta viene una parte, al canciller o al excancillero, viene una parte muy importante de reflexión de lo que es Morena y lo que debe ser Morena. Le voy a pedir a la Comisión de Honestidad y Justicia, a través de, por supuesto, el presidente Mario Delgado, a ver si pueden publicar esa parte, porque yo creo que para todos los militantes de Morena y simpatizantes de Morena, es una reflexión muy importante de lo que somos, lo que no debemos ser y a qué aspiramos. Porque es importante que después del 2024, pues, inicie una reflexión sobre lo que es nuestro movimiento, nuestro partido. Y miren, les voy a leer esta última parte, que creo que es muy interesante. La verdad es un gran documento, de la Comisión, inclusive me preguntaron, yo aporté ideas, mira, dice, nos encontramos frente al proceso electoral del 2024. Este es el cierre del documento, donde todos los esfuerzos deben ser orientados a ganar abrumadoramente las elecciones presidenciales legislativas, estatales y municipales, para dar continuidad y ampliar los logros de la Cuarta Transformación y el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. A partir de ese triunfo, debe haber un llamado al fortalecimiento de Morena. Nuestro partido no debe caer en los usos del viejo partido de Estado, ni en la lógica de corrientes partidarias que tanto daño le hicieron a la izquierda.